Los Angelinos de Anaheim le barrieron la serie completa de tres juegos a los Yankees de Nueva York con la victoria del miércoles por la noche 7 por 3 y en este partido por tercera noche consecutiva Shohei Ohtani tuvo mucho que ver con este encuentro aunque no fue el héroe de la jornada aún así se envasó por bolas cuatro veces anotando dos carreras porque los Yankees le dieron la base básicamente para picharle a Ward el que viene detrás de Ohtani y el tercer bate Ward el left fielder con tres carreras impulsadas dos hits dos carreras anotadas un honrón y un boleto el espantoso picheo de los Yankees en este partido regaló 11 boletos ellos los bombarderos del Bronx solamente pudieron conectar ocho hits el cubano americano Carlos Rodón el zurdo encajó la derrota en este juego contra los Los Angelinos cuatro entradas un tercio eso fue todo cuatro hits seis carreras limpias cinco boletos incluyendo dos a Shohei Ohtani ponchó a tres y encajó dos honrones en este partido el cubano americano tiene efectividad astronómica de 7.36 carreras limpias por cada nueve episodios lanzados recuerden que Carlos Rodón se perdió los primeros tres meses de la campaña regular con una lesión pero desde que regresó le han sonado en tres aperturas consecutivas a propósito Giancarlo Stanton el bateador designado de los Yankees el hombre que cobra 32 millones de dólares al año tuvo solamente un hit en este partido aunque ese hit fue su honrón número 12 de la temporada de cualquier manera se ponchó dos veces sigue bateando promedio bajísimo de 198 con promedio en base bajísimo de solamente 277 con esta barrida de tres juegos en casa sobre los yankees de nueva york los angelinos de anaheim ahora están un juego por encima de 500 y aspirando una vez más a la post temporada arrancó el mundial femenino de la fifa australia nueva zelanda 2023 con victoria para los dos países anfitriones la selección de nueva zelanda venció una por cero a noruega en outland mientras que australia una por cero a la república de irlanda en sydney el sábado por la madrugada filipinas se enfrenta a suiza españa a costa rica y eeuu hace su debut en esta copa mundial del mundo ante vietnam el viernes por la noche a las 9 pm el campeonato mundial de fórmula 1 arranca este fin de semana con el gran pri húngaro en budapest es un circuito de solamente cuatro kilómetros y medio a quedar 70 vueltas y cada vuelta tiene 14 curvas el gran pri húngaro arranca el viernes por la tarde por ahora max verstappen el actual campeón mundial de fórmula 1 continúa siendo el puntero general el mexicano sergio pérez está en el segundo lugar fernando alonso número 3 louis hamilton número 4 y otro español carlos sainz número 5 la red bull tiene 411 puntos en la competencia por constructoras o escudería la mercedes 203 astor martin 181 y la ferrari 157 en el béisbol de las mayores los bravos de atlanta comenzaron a ganar otra vez vencieron a los damenbacks de arizona siete carreras por cinco y en este partido los héroes ofensivos riley el tercera base oigan esto tres carreras impulsadas honrón dos imparables en total dos carreras anotadas promedio en base 330 y matt olsen el primera base también con tres carreras impulsadas con la diferencia que él conectó dos honrones en este partido anotó dos veces y esos dos honrones fueron sus dos imparables a propósito riley lleva 20 cuadrangulares en lo que va la temporada mientras que olsen lleva 32 el pitcher que se adjudicó el rescate en este partido fue el cubano raizel iglesias con su salvado número 17 de la temporada aunque no fue un inning tan limpio como digamos en una sola entrada permitió un hit regaló un boleto pero no le hicieron carrera y por eso los bravos ganaron 7 por 5 a propósito no jugó lourdes gurriel júnior por el equipo de los damenbacks de arizona solamente vino como bateador emergente cuando ya el partido estaba perdido y nos extraña mucho porque gurriel júnior es el mejor pelotero del equipo los medias blancas de chicago vencieron 6 por 2 a los mets de nueva york hubo tres peloteros cubanos para el equipo de los medias blancas luis robert moirán con un imparable en cuatro turnos al bate anotó una carrera se ponchó dos veces tiene un promedio en base de 329 jasmani grandal con dos carreras impulsadas gracias a su doblete número 12 grandal suma 26 impulsadas en lo que va la temporada también anotó una carrera promedio en base 317 y oscar colás el right fielder que camina al borde del abismo porque en cualquier momento lo podrían mandar de vuelta a las ligas menores impulsó su carrera número 9 de la temporada con un fly de sacrificio pero oficialmente oscar colás de 3-0 con una impulsada y está bateando la línea de mendoza justamente 200 cardenales aplastaron a los cachorros de chicago 7 por 2 no la han arenado el tercera base cubano americano con dos carreras impulsadas incluyendo su doblete número 19 tiene 74 remolcadas en lo que va la temporada walker el right fielder con ronio impulsó 2 anotó 2 tuvo un total de 2 imparables en este encuentro y con razón los cardenales no tuvieron ningún problema contra los cachorritos astros de houston derrotaron a los atléticos de oakland 3 por 1 el cubano josé pito abreu se fue en blanco en este partido aunque si negoció una base por bolas se poncho dos veces está bateando 242 el pitcher abridor y ganador para el equipo de houston france con su quinta victoria lanzó siete entradas completas seis hits una sola carrera un boleto poncho a 5 el único cubano que tienen los atléticos de oakland a leer mis días con un hit en dos turnos al bate su promedio es 212 los orioles de baltimore vencieron a los tampa bay rays y están en el primer lugar oficialmente de la liga americana este estos dos clubes estaban empatados el miércoles por la tarde pero ahora solamente hay un líder los orioles de baltimore y en este encuentro por el equipo tampeño jandy díaz impulsó dos carreras lleva 45 con su doblete número 19 y ese doblete justamente se lo propinó a su compatriota el cubano jenier cano que malogró su rescate número cuatro de esta temporada cano lanzó una entrada un tercio un hit ese hit fue justamente el doblete de jandy díaz que impulsó dos carreras a propósito jandy díaz se ponchó tres veces en este encuentro y tiene promedio en base de 401 jenier cano tiene efectividad de 1.53 y con ese rescate malogrado van cuatro en lo que va la temporada randy a voz arena no solamente se fue en blanco de 5-0 el cubano mexicano se ponchó cuatro veces y dejó a varios hombres embarcados en base y tampa bay ya no está por primera vez este año desde que comenzó la campaña regular el 30 de marzo tampa bay no está en el primer lugar de la división rojos de cincinnati vencieron a los gigantes de san francisco 5 por una gracias a fraile el right fielder que tuvo dos imparables impulsó carrera anotó otra y maile el receptor con tres hits dos impulsadas con ron a vot el pitcher abridor de cincinnati ocho entradas completas lanzó sólo un hit oyeron bien un hit en ocho entradas completas dos boletos poncho a seis y en este partido los gigantes sólo pudieron conectar dos imparables el viernes por la noche en los ángeles california comenzando a las 9 40 shohei otani y los angelinos le dan la bienvenida a los piratas de pittsburgh y johan oviedo para este partido entre dos equipos que están sufriendo mucho pero los angelinos tienen un poquito de mejor posibilidad de clasificar a la post temporada que los piratas shohei otani siete victorias cinco derrotas efectividad 3.50 johan oviedo el cubano abridor de los piratas solamente tres victorias 10 derrotas efectividad de 4.53 no tengo que decirles que los angelinos son los favoritos para ganar este partido en la copa mundial de fútbol femenina suiza derrotó dos por cero a las filipinas en un partido correspondiente al grupo entre las dos suiza una de las favoritas para avanzar a la próxima ronda y españa goleó tres por cero a costa rica y en este momento españa está de primera en su grupo aunque todavía es muy temprano el sábado tenemos tres partidazos japón le da la bienvenida a zambia en hamilton nueva zelanda inglaterra se enfrenta haití en brisbane australia y dinamarca contra china en perth australia y por si acaso querían hablar de la acción del domingo suecia contra áfrica del sur en wellington holanda versus portugal y francia contra jamaica el sábado son las rondas clasificatorias del campeonato mundial de fórmula uno el gran pri húngaro ya tuvimos las prácticas el sábado es en serio hay que clasificar para tener un buen puesto les comentaba el otro día que el circuito en el campeonato mundial de fórmula uno húngaro es de solamente 4.4 kilómetros hay que dar 70 vueltas y cada vuelta tiene 14 este 14 obstáculos o curvas para en la próxima ronda del campeonato mundial de fórmula uno y max verstappen espera continuar siendo estar al frente de la competencia general y pase lo que pase lo va a estar así como la red bull la constructora que está de primera hasta ahora en el fórmula uno todo listo para que el pugil cubano robéis y ramírez exponga su título en japón damas y caballeros el 25 de julio el boxeador cubano robéis y ramírez defenderá su título pluma de la organización mundial de boxeo o mb en la ciudad japonesa de tokio el zurdo de cien fuegos con marca de 12 victorias y una derrota estará defendiendo su corona por primera vez desde que la ganara el pasado abril su retador es el japonés satoshi shimitsu quien carga 11 triunfos y sólo un revés o sea que ambos pugiles tienen básicamente el mismo récord la pelea se llevará a cabo en el arena haría que como parte de la cartelera que tendrá como protagonista el fenómeno japonés y no ya inúe enfrentándose al norteamericano stephen fulton por la corona de los super gallos 122 libras quien está en posición de este último el pugil norteamericano recuerden que robéis y ramírez es dos veces campeón olímpico en las olimpiadas de londres 2012 y en río de janeiro 2016 es campeón panamericano campeón centroamericano y del caribe ahora es campeón mundial profesional este muchacho tiene 29 años de edad es de 100 fuegos cuba y espera hacer historia como el campeón mundial absoluto en esta categoría peso pluma en la organización mundial de boxeo pasamos ahora al béisbol de las grandes ligas los orioles de voltimore vencieron a tampa bays 5 por 3 y en este encuentro hubo dos cubanos por el equipo tampeño yanti días con dos carreras impulsadas dos hits incluyendo horn ron su número 14 de la temporada suma 47 carreras remolcadas el cubano mexicano randia rosarena jugó left fielder oficialmente se fue en blanco de 3-0 con un boleto y un ponche yanti días tiene promedio en base 401 y randia rosarena 372 por los orioles de voltimore henderson el shortstop y tercera base fue el héroe ofensivo con dos carreras impulsadas cuadrangular boleto negociado dos imparables dos carreras anotadas se poncho dos veces pero le hizo la vida imposible a los este pitchers del tampa bay y estuvo el cubano jenier cano con su aguante número 24 de la temporada lanzó un inning perfecto con un ponche y su efectividad descendió a 1.48 angelinos de anaheim vencieron a los piratas de pittsburgh 7 por 5 ganándoles la serie dos juegos a uno y en ese partido shohei otani con su cuadrangular número 36 de la temporada suma 77 carreras impulsadas anotó dos carreras porque también negoció boleto tiene promedio en base de 398 el séptimo mejor de todo el béisbol de las grandes ligas está bateando promedio 302 así que los angelinos gracias a otani y a rengifo el segunda base que también conectó dos honrones en este partido tuvo dos carreras anotadas este muchacho se las trae con promedio en base de 309 rojos de cincinnati derrotaron 7 por 3 a los damenbachs de arizona en una batalla entre dos clubes que están luchando desesperadamente por clasificar a la post temporada los héroes ofensivos para cincinnati el primera base steer con dos hits dos carreras anotadas una impulsada promedio en base más que respetable 363 y encarnación con dos carreras impulsadas dos impanables en este partido él tiene promedio en base de 333 por el equipo de los damenbachs de arizona lourdes gurriel júnior el bateador designado cubano no solamente se fue en blanco de 5-0 sino que dejó varios hombres embarcados en base su promedio en base es apenas 303 los bravos de atlanta doblegaron a los cerveceros de milwaukee 4 por 2 y el rescate le pertenece al relevista cubano raizel iglesias su salvado número 18 de la temporada y por primera vez en mucho tiempo lanzó un inning perfecto una entrada cero hits cero carrera tres ponches cero boleto generalmente raizel iglesias se complica la existencia antes de lograr el rescate envasa por bolas le dan hit casi nunca le dan carrera pero tiene que para caminar al borde del abismo cada vez que logra un rescate pero en esta ocasión fue un inning perfecto el partido lo había comenzado el pitcher colombiano julio terán que lanzó seis entradas completas sólo tres hits una carrera cero boleto poncho a cinco el colombiano no figuró en la decisión le dio seis sólidos innings al equipo de milwaukee y por los bravos o si albies con tres carreras impulsadas en este partido fue el héroe de la jornada o si albies con un honrón su número 23 y fue justamente con dos en base los texas rangers doblegaron a los dodgers de los ángeles 8 por 4 en este partido max muncie tuvo conectó un gran slam para el equipo angelino impulsando las únicas cuatro carreras para su equipo en el primer inning y justamente cuando todo el mundo pensó que eso iba a ser suficiente para ganar el encuentro los texas rangers sacaron los cañones el receptor jaime con dos carreras impulsadas en este partido está bateando promedio más que respetable especialmente para un receptor 282 el center fielder taveras también impulsó dos carreras y el batea 283 araldis chapman lanzó un inning no se trataba de una situación para preservar la victoria pero lanzó un inning le dieron un hit y poncho a dos efectividad 198 mellizos de minnesota vencieron a los medias blancas de chicago 5 por 43 peloteros cubanos para el equipo de chicago en este partido luis robert moirán no solamente se fue en blanco de 5-0 sino que se poncho cuatro veces y dejó varios hombres embarcados en base está bateando 270 jasmani grandal un hit en cinco turnos al bate para el primera base cubano su promedio es 255 oscar colas el right fielder conectó tres imparables en cinco turnos al bate con una carrera anotada se poncho dos veces y batea solamente 218 por el equipo de los mellizos de minnesota el receptor jeffers con tres imparables una carrera anotada otra impulsada él fue el héroe ofensivo de la jornada no hay muchas sorpresas en el campeonato mundial de fórmula 1 se acaba de celebrar el gran pri húngaro en las afueras de budapest y max verstappen el piloto de los países bajos continúa al frente de la carrera general tras ganar una vez más y ahora suma 454 puntos lo único es que charles leclerc le pasó por encima al compañero de equipo de max verstappen al mexicano sergio pérez y por solamente tres punticos está por encima de pérez y tiene 308 pero muy 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 por detrás de max verstappen george russell está en el cuarto lugar con 275 carlos sainz está ahora en el quinto puesto y fernando alonso bajo al noveno lugar de la competencia en lo que respecta a las constructoras red bull con 759 puntos se pierde de vista cada vez más y más pero la ferrari que hace solamente seis semanas estaba en el séptimo lugar ahora está de segunda con 554 puntos la mercedes está de tercera la alfa romeo en el quinto y aston martin en el sexto lugar del campeonato mundial de fórmula 1 en el fútbol femenino damas y caballeros hoy lunes italia derrotó a argentina una por cero alemania aplastó a marruecos seis por cero y brazil aplastó a panamá cuatro por cero o sea no hay sorpresas más tarde colombia contra corea del sur a las 10 de la noche el martes hay dos partidos el país anfitrión nueva zelanda contra filipinas suiza se enfrenta a noruega y el miércoles japón ante costa rica españa versus zambia canadá contra república de irlanda y estados unidos ante holanda esto es para cuba patria y vida gritó robes y ramírez en tokio después de destrozar por knockout técnico en el quinto asalto al japonés satoshi shimitsu en su primera defensa de la corona del peso pluma de la organización mundial de boxeo la o mb el cubano robes y ramírez hizo honor a su apodo el tren y arrolló a su rival quien no tuvo respuesta para los golpes que desde el mismo primer asalto desplegó el campeón mundial en los tres primeros rounds sin mucho apuro el cubano llegaba con facilidad a la cara del japonés un veterano de 37 años que tenía récord profesional de 11 triunfos 10 por la vía rápida del knockout y una sola derrota en el cuarto asalto el tren apretó el acelerador y a duras penas shimitsu logró capearse del temporal pero en el quinto la suerte estaba ya hecha el japonés no tenía defensa para las combinaciones del muchacho de cienfuegos y puso la rodilla en la tierra mientras que el referee le hacía la cuenta reglamentaria el local sangraba profusamente de la nariz luego el tren aceleró y el árbitro paró el combate al minuto y ocho segundos del quinto asalto impidiendo un castigo innecesario al pujil japonés en el año 2018 ramírez campeón olímpico en londres 2012 y río de janeiro 2016 abandonó un campamento de entrenamiento del equipo cubano en la localidad mexicana de aguascalientes para iniciar una exitosa carrera profesional con este triunfo llegó a 13 victorias ocho de ellas por la vía rápida del knockout y una sola derrota en sus primeros 14 combates como profesional la pelea de este martes ante shimitsu fue la primera vez que se puso en juego su corona pasamos al béisbol de las grandes ligas los cerveceros de milwaukee derrotaron a los rojos de cincinnati 3 por 2 en un partido divisional y el equipo de milwaukee continúa al frente de la liga nacional centro en este encuentro christian jelich anotó carrera impulsó carrera conectó doblete negoció dos boletos y tiene promedio en base de 377 el pitcher ganador para los cerveceros chris ray seis entradas completas dos carreras un boleto y poncho a cinco los astros de houston están alcanzando poco a poco a los texas rangers en la lucha por el banderín de la liga americana oeste y ganaron 10 carreras por nueve en un maratónico partido ofensivo jose pito abreu que jugó primera base para el equipo de los astros negoció tres boletos anotó dos carreras impulsó una y tiene promedio en base todavía muy bajo 296 mccormick el left fielder y center fielder impulsó seis carreras para los astros de houston en este partido oyeron bien incluyendo su honrón número 13 contra el cubano aroldis chapman mccormick seis carreras impulsadas con dos hits incluyendo un honrón con tres anotaciones y un doblete el pitcher cubano aroldis chapman en este partido le dieron el rescate malogrado su tercero de la temporada lanzó una entrada le hicieron tres carreras limpias regaló dos boletos le sonaron un honrón con dos en base y fue el pitcher que echó a perder la posible victoria de los texas rangers que más tarde terminaron perdiendo el partido además de eso ahora aroldis chapman con efectividad de 2.65 los orioles de bóltimore vencieron a los phillies de philadelphia 3 por 2 y el rescate de ese partido le pertenece al zurdo cubano sionel pérez su primer rescate de esta temporada pues a él no lo tenían como cerrador lanzó una entrada completa un hit cero carrera cero ponche un boleto y aún así tuvo suerte detener el rescate para los orioles de bóltimore su victoria número 62 contra 38 derrotas indiscutiblemente al frente de la liga americana este azulejos de toronto doblegaron a los dodgers de los ángeles 6 por 3 en 11 entradas gracias a merrifield el segunda base que tuvo cuatro hits en este partido para los azulejos de toronto una carrera anotada y varshaw el left fielder impulsó dos con dos hits incluyendo un doblete los azulejos están persiguiendo a los orioles de bóltimore y al tampa bay en la lucha por el banderín de la liga americana este mientras tanto los piratas de pittsburgh fueron a san diego y vencieron a los padres 8 por 4 peguero el short stop de los piratas con tres carreras impulsadas dos hits en este partido uno de los héroes del encuentro aunque está bateando solamente 167 oyeron bien peguero judar vish el pitcher japonés cargó con la derrota para los padres de san diego sólo cuatro entradas un tercio ocho hits siete carreras las siete fueron limpias tres boletos tres ponches cuatro honrones oyeron bien encajó judar vish el pitcher japonés tiene efectividad de 4.80 también lanzó en este partido el cubano americano nick martínez una entrada completa un hit tres ponches pero no fue ni remotamente suficiente los piratas ganaron por paliza y los cardenales aplastaron a los damenbachs de arizona 10 carreras por 6 en este partido nolan arenado con su honrón número 22 de la temporada y su carrera impulsada número 77 el cubano americano tiene promedio en base de 338 y lourdes gurriel jr por los damenbachs un hit en cinco turnos al bate anotó una carrera promedio en base bastante bajo 302